Muchísimas gracias por elegir Cartagena en esta ocasión una vez más para que se hablen de conceptos que son muy importantes en el desarrollo de las ciudades también. Y sobre todo quiero agradecer que seamos también en Cartagena el escenario de vuestros grandes proyectos de sostenibilidad. Cartagena está a la vanguardia precisamente de sus esfuerzos. Repsol que hizo grandes avances tecnológicos hace años también con la ampliación del proyecto C10, la mayor inversión industrial que se hizo en España, hecha aquí. Ahora también ha creado la primera planta de biocombustibles, la primera planta de combustible 100% renovable y lo ha hecho como primera planta de toda la península. Esa es una apuesta fuerte por la ciudad y una fuerte apuesta también por nuestro país y por Europa. Un proyecto que, como sabéis, el de combustible renovable 100% ha sido declarado de especial interés por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Y un proyecto que marca la importancia que tienen las políticas energéticas a la vanguardia, en la investigación, en proyectos también como el hidrógeno verde que se ha hablado por encima. Pero también es un proyecto que está liderado por empresas de las patronas dentro de la fundación, que tiene como principales socios a Repsol y a Enagás. Y que también pone a Cartagena en el mapa como cabecera del H2MED. Creo que no hay mejor lugar en nuestro territorio, en el territorio nacional, para hablar de esto que la región de Murcia y Cartagena. ¿Por qué digo esto? Porque estamos apostando firmemente por el sector industrial. Por eso tenemos un plan estratégico, un plan industrial, como decía la alcaldesa. Por eso estamos ampliando nuestro sector industrial. Ahora que veo a los almirantes, a los coroneles también, podemos hablar de nuestro plan CAETRA, de nuestro plan industrial destinado al sector de la defensa. No se nos escapa que en Cartagena, Repsol y Enagás, pues tienen unos activos industriales de primer nivel, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Pero creo que entre todos tenemos que trabajar muchísimo, con muchas oportunidades que van a aparecer, con la economía circular, de biocombustibles, materiales críticos, etc. Para que de alguna forma Europa vuelva a tomar, que este gap de ocho puntos con Estados Unidos no se nos vaya a 15 dentro de cuatro días. Y por tanto retomemos lo que la universidad, la formación, la sociedad tiene, que es mucho. Y entre todos los europeos lo tenemos que hacer. La región de Murcia, y lo ha comentado ya Antonio Brufau, y lo hemos comentado con el presidente, pues, consejero y la alcaldesa antes. Es un enclave importante, muy importante, para la seguridad de suministro energético de España y de Europa. Aquí está, pues, una fuerte población industrial, una refinería muy importante, que antes hemos comentado de dónde traía, digamos, el material. Está la planta de regasificación de Enagás, que precisamente este año 2024 cumple 35 años, fue la segunda planta que se construyó hoy en España. Y está una red de casi 400 kilómetros de tubería de alta presión, construida posteriormente, que es el que, si me permitís, cierra el mapa de autopistas de gas en España. Desde aquí vamos a seguir, por tanto, creando una parte importante de la energía que va a mover el mundo, a mover España, pero que va a mover el mundo en las próximas décadas.